¿Hacen mal la cuerda o me la mando? ¡Mmm! ¡Ah, también el campeón! ¡Papá! ¡Aß! ¡Buenos mal! Buena luz, jómate Yo que tú lo poncho A ver si ganamos Buena luz, jómate 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 Ahí, ahí A ver que se les caen A la caja de bateo Buena luz, jómate Buena luz, jómate Sosa, te estaba Te van a crecer más A ver que se les caen La cita Básame A la caja de bateo Hoy, 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 hoy. Un trago. Un trago más para... Para... Ajá. Todo lo haces hermano, sí. Sí, como que pierdan, ¿no? Pero dile, no hubiera venido, pero... Quiero que ganen. Sí, sí, sí. ¿Volucas de noña? Miércoles. Ni la pérdida hermanos, ni la pérdida, ni yo ni con el pan. No me voy a pegar en la cámara, el desgraciado. Vamos, vamos. Vamos, Toby. Calla, calla. Si me lo pagan, ni si me lo ponen. Ya, ya le dio la voz. Claro que va Charly Valentino, México. Bien está Ucedo. En la cana de bateo por el equipo grupos de San Andrés, el sexto en el orden, va a el menor designado, Roberto Saucedo. Míntale un besito, pa. Míntale un besito. 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 Gracias. A la veja de pateo por el equipo Brujos de San Andrés, el séptimo en el orden, segunda base, Dionis César. A la veja de pateo. A la veja de pateo. Vamos que viene Peña, vamos que viene Peña, mi amor, mi vida, mi amor. Está chiquita. Ay, está guapo, no? Que lo contraten los todos. Ven, mijo, mijo, ven. Concha. A la veja de pateo. 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 Hola. Vamos Sosa, vamos. Vamos. No, no es gol, papá, no es gol. Vamos. 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 ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Despídalo, ya! ¡Despídalo! En la caja de bateo por el equipo grupo 133, el octavo en el orden, jardín del izquierdo, Román Peña. No me gusta su nombre, su nombre. De mi tía favorita. Se llama el papá. Me gusta su número. Y su cara, y su pelo, y su ojos. Todo. ¡Pepa! ¡Llevamos! ¡No, papi! Ya no, porque se pueden pegar. Y luego, como van a los cobran, y su... ¡Papá! ¡No, mi amor! Grítale, grítale, grítale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despídalo, bebé! ¿Por qué te lo quitas? ¡Despídalo! ¡Ya! ¡Papos, papos! ¡Papos, papos! ¡Pichea, por la goma, coño! ¡Woo! ¡Otra igual! ¡Otra igual, piche! ¡Otra igual, piche! ¡Otra igual, piche! ¡Otra igual, piche! ¡Gracias, piche! ¡Adiós gato, patrío! ¡Adiós! Gracias.